Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, nuestros saludos de siempre al público que nos sintoniza en el exterior del país. Este es su programa Proceso de Cada Domingo, yo soy Dani Alcántara y hoy contamos a domingo 26 del mes de julio del año 2019. Recordándoles que estamos transmitiendo este programa Proceso a través de EN Televisión en los canales 31, 10, 31 del Sistema de Televisión de Claro, canal 33 de Aster, canal 33 y 4, 3, 8 del Sistema de Televisión de Altís y a través de Color Visión, canal 9. Estamos para todo el planeta en la Internet, www.entelevisión.com. Ahí pueden sintonizarlos incluso en su aparato de teléfono inteligente. Pues, un fin de semana muy caluroso para una parte de los Estados Unidos, hay una onda de calor en una parte de los Estados Unidos, ya se cuentan en la tarde de hoy seis personas muertas producto del calor que se está sintiendo y hay algunos estados donde han abierto piscinas gratuitas para contrarrestar la ola del calor que está afectando a buena parte de los Estados Unidos, fundamentalmente se siente mucho en la ciudad de Nueva York. Hoy, un fuego afectó las instalaciones de la Junta Central Electoral aquí en la República Dominicana. Hay declaraciones, fue sofocado afortunadamente y rápido por el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo en declaraciones que ofreció a la prensa el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán dijo que hubo daños de consideración, más sin embargo, el fuego que se produjo en el departamento de auditoría no provocó o no pone en peligro los equipos o no han puesto el incendio, el siniestro en peligro, los equipos que se van a utilizar para las primarias del mes de octubre, que es la primaria que se hace para que los partidos políticos ya definen el tema de candidaturas. Bueno, mañana quizás puede hacerse una evaluación, o sin el quizás, mañana puede hacerse una evaluación mucho más exhaustiva, decía el presidente de la Junta Central Electoral esta tarde, que fue un fuego que provocó algunos daños de consideración, más sin embargo, esa parte fundamental para garantizar la buena marcha del proceso electoral, los equipos que una buena parte de los equipos ya han estado llegando, no tienen ningún tipo de dificultad, están fuera de peligro. Quizás, repito, sin el quizás, reitero, mañana ya nos enteraremos de la magnitud del siniestro, de qué lo pudo haber provocado. Uno quiere pensar, obviamente, en algún cortocircuito, algo que no haya sido provocado por manos humanas, que no haya sido producto de alguien que quiera generar sabotaje o dificultades a la Junta Central Electoral. Uno quisiera descartar todo eso. Odio hasta que no se produzca el levantamiento de la información que le corresponde a un departamento técnico del Cuerpo de Bomberos, hasta que eso no se produzca. Cualquier cosa que uno diga puede ser mera especulación. Habrá que esperar que mañana, si es tiempo suficiente, se haga la evaluación para posteriormente conocerse del informe que nos explique qué cosa fue lo que provocó este incendio en la sede de la Junta Central Electoral. Pues, esta semana que terminó ha sido una semana muy complicada. La confusión ha reinado, al igual que las últimas tres o cuatro semanas, se ha estado hablando de la posibilidad de que se sometiera al Congreso un proyecto de modificación a la Constitución de la República para habilitar al Presidente de la República. Eso se habló y se esperó y se hicieron manifestaciones. La última manifestación más importante la encabezó el doctor Leónel Fernández. El doctor Leónel Fernández ha sido el autor fundamental de un movimiento que se ha levantado y que ha ido cobrando cuerpo para oponerse a la modificación de la Constitución de la República para habilitar al Presidente de la República. Digo esto porque hay sectores que coinciden con Leónel Fernández en lo de evitar la modificación para habilitar al presidente que han dejado un espacio abierto diciendo que si la modificación a la Constitución de la República se hiciere de una manera integral, pues eso pudiera ser. Y plantean incluso ya algunas cuestiones que son ya muy conocidas que le han estado manoseando el sector empresarial y le han estado manoseando incluso partidos políticos de oposición y es lo que tiene que ver con la posibilidad de modificar la Constitución para juntar las elecciones municipales con el resto de las elecciones. Tenemos elecciones aquí en febrero ya en la parte municipal. Dicen que hay algunos partidos, entre ellos el PRM, que no quisiera esas elecciones en febrero sino que le conviene políticamente que las elecciones se posterguen hasta mayo cuando se van a producir las elecciones congresuales y presidenciales. Entonces ese es un elemento. Un tercer elemento del que se habla es el que refiere a eliminar del Consejo Nacional de la Magistratura a la figura del Procurador General de la República por aquello de que no es conveniente que el Ministerio Público tenga facultad para elegir jueces, siendo el juez en un momento o en la realidad de los casos, el juez tiene que decidir entre la acusación del Ministerio Público y el ciudadano ordinario a quien le ha levantado cargos o le formula cargos al Ministerio Público. Entonces habría, en área de fortalecer la justicia, que eliminar esa independencia que se da del juez frente al Ministerio Público que tiene un puesto en el Consejo de la Magistratura para decir qué juez es bueno o qué juez es malo para permanecer en el sistema o para ser ascendido a la Suprema Corte de Justicia. Tiene sentido. Es una cuestión que nunca debió ser, que nunca debió ser, pero se incluyó en la modificación de la Constitución en el año 2010 y soy de los que creen que eso es una aberración, que eso es un atraso y que eso es hacer mucho más dependiente a los jueces del Ministerio Público, vale decir, de las cuestiones políticas que le vienen desde la presidencia de la República. Quien ejerce la presidencia tiene el control del Procurador General de la República y si quien ejerce la presidencia tiene el control de la Procuraduría, entonces tienen derecho a partir de la conformación del Consejo de la Magistratura, cuando hay evaluación, cancelación o promoción de jueces, a tomar postura ya un poco más política y hacer de la justicia un estamento mucho más dependiente y mucho más vulnerable de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo en este caso. Ese es un elemento, ese es un elemento. También se hablan de otras cuestiones, por ejemplo, darle autonomía total al poder municipal. Aquí hay un tema viejísimo y complicado porque a pesar de que la ley habla que el 10% de los ingresos del Estado le debe corresponder a los municipios, a los gobiernos locales, a los ayuntamientos, eso no le llega y nunca ocurre. Y entonces el dinero que reciben los ayuntamientos no tienen el manejo que deberían tener ellos como los responsables de la administración de los recursos que les llega. Ellos quieren autonomía presupuestaria en los ayuntamientos y los ayuntamientos, las alcaldías, los distritos municipales, las juntas distritales, los regidores, que son el 94% de los funcionarios electos, también están planteando la modificación de la Constitución de la República para que a ellos le resuelvan ese tema y para que se pueda juntar las elecciones municipales con las elecciones nacionales. Ellos también fueron ya a dar una conferencia de prensa, estuvieron la semana pasada, esta semana que termina en Palacio pidiendo eso. Pero bueno, lo que genera estos comentarios que estoy haciendo, que creo que es importante como resumen para que la población sepa lo que ha ocurrido, lo que genera este comentario es el punto más culminante de la lucha por la no reforma a la Constitución de la República, que repito, se produjo el miércoles cuando el expresidente Leonel Fernández se presentó ante el Congreso a firmar el libro de respaldo a la Constitución de la República. Se esperaba que el miércoles el proyecto fuera presentado a las 4 de la tarde, de hecho en horas de la mañana se anunció voceros del gobierno o ciudadanos que hacen, funcionarios que hacen de voceros del gobierno en esta coyuntura, uno de ellos el señor Alejandro Montaz, director de la CAS, anunció que el miércoles a las 4 de la tarde se iba a someter el proyecto. De repente, igual que ocurrió el miércoles de la semana pasada, posterior a la llamada de Mike Pompeo, tampoco se sometió. Ahora se comenta que se ha convocado, o se ha informado que se ha convocado el martes a sesión y se dice que la convocatoria sería para conocer del tema de la reforma a la Constitución de la República. Este domingo, hoy, hay un movimiento que se llama Concertación Democrática y realizó una actividad política que tiene dentro de los temas fundamentales, juntar fuerzas para sacar al PLD del poder, entendiendo que el PLD es un partido que se ha adueñado de la estructura del Estado, que es un partido que ha corrompido el país y que es un partido que ha quebrantado la institucionalidad, o que está quebrantando la institucionalidad. Si esto prendiera, y yo creo que es un discurso inteligente que lo está llevando fundamentalmente al Partido Revolucionario Moderno, ¿qué cosa está pasando? Luis Abinader se fue un par de semanas atrás al Congreso a coincidir con Leónel Fernández en el planteamiento de respecto a la Constitución, Hipólito Mejía coincide con ambos, pero no se mueve, dice que entiende que una figura política de su dimensión no puede ir a ser turbo al Congreso, lo entiendo muy correcto. Entonces, el PRM entiende, en lo que infiero yo, que como partido político de oposición tiene que fijar una postura institucional, y entonces ha ido a la calle, junto con este grupo de organizaciones que están en la Concertación Democrática, ha ido a las calles a pedir unidad para sacar al partido de la liberación dominicana del gobierno. Y me luce una actitud sumamente inteligente, que se le atribuyo por lo que estoy viendo, al presidente del partido José Ignacio Paliza y a la también joven Carolina Mejía, presidente y secretario general respectivamente del PRM. Creo que es una decisión inteligente la que están adoptando. Y si eso prende, y puede prender, porque el espectáculo que está dando el PLD es un espectáculo nada elegante. Eso puede prender, y debería prender, yo creo. Al país le conviene. Pero bueno, esta semana veremos. Si se presenta esto el martes, el viernes termina la legislatura, y si el gobierno tiene interés en que esto se presente, automáticamente o obligatoriamente habrá de procurar un decreto para prorrogar la presente legislatura hasta que se concluya con el proceso que pudiera iniciarse esta semana si finalmente se presente el proyecto para convocar a la Asamblea Revisora y modificar la Constitución de la República. Vamos a ver un resumen de las informaciones internacionales más importantes que se han producido hasta esta hora. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, convocó a una reunión de su gabinete este domingo en medio de una jornada de manifestaciones organizadas para pedir su renuncia luego del escándalo que desató un chat en el que se burla junto a otros funcionarios de rostros conocidos de la isla. Esta semana, la representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, Jennifer González, se sumó a las protestas y pidió la división del gobernador de la isla como presidenta del Partido Nuevo Progresista y de la Gobernación. El líder socialista, Pedro Sánchez, inicia mañana su intento para que el Congreso le renueva como presidente del gobierno al que llega con el más probable apoyo de la formación de izquierda Unidos Podemos y pendiente del necesario respaldo de otros partidos pequeños. Sánchez, vencedor de las elecciones del 28 de abril, aunque sin una mayoría suficiente, espera cerrar un acuerdo para un gobierno de coalición con Unidos Podemos encabezado por Pablo Iglesias. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, considera inconcebible que Venezuela tenga elecciones libres y justas si el presidente Nicolás Maduro sigue presente en el país petrolero. Las declaraciones de Pompeo se producen en momentos en que delegaciones del gobierno de Maduro y del jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sostienen reuniones en la isla de Barbados como parte de las conversaciones que arrancaron hace dos meses bajo la mediación de Oslo. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por votación una resolución que tibla de racistas los tuits del presidente Donald Trump contra cuatro congresistas del opositor partido demócrata que son de minorías étnicas. La resolución denunció que los comentarios racistas de Trump han legitimado el miedo y el odio hacia los nuevos ciudadanos estadounidenses y las personas de color. Esta semana comenzó el pulso para escoger y colocar al nuevo ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y de inmediato Europa planteó que quiere conservar el puesto para unos de los suyos. Hace 75 años, delegados de 44 países crearon un nuevo sistema económico mundial basado en pactos e instituciones multilaterales, pero los acuerdos no reservan los mandos de los organismos de ninguna nacionalidad. Sin embargo, el histórico dice que siempre ha estado un europeo a la frente del Fondo Monetario Internacional y un estadounidense a la cabeza del Banco Mundial. En Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque realizó esta semana importantes cambios en la cúpula militar, motivado por las denuncias de corrupción y el posible regreso del escándalo de los falsos positivos. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, destituyó a cuatro generales, entre ellos el segundo comandante de las Fuerzas Armadas, Adelmo Fajardo. La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia mundial de salud pública por el brote de ébola en el Congo, donde el virus ha infectado a más de 2.500 personas y ha causado la muerte a casi 1.700. Expertos de la Organización Mundial de la Salud hicieron el anuncio debido a que el brote, desde hace un año, se ha extendido al noreste del Congo, cerca de Ruanda y Uganda, una zona de conflicto bélico por las milicias en guerra. Además, la enfermedad se está presentando en Goma, una ciudad de casi dos millones de personas. Esta semana, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega convocó a sus seguidores a celebrar el 40 aniversario de la Revolución Sandinista, y en un discurso rompió el diálogo con la oposición, criticó las sanciones económicas que le impuso a Estados Unidos y convocó a elecciones nacionales para el año 2021, mientras que la prensa internacional analiza la situación de Nicaragua y califica a Ortega como un presidente dictatorial solitario de la comunidad internacional y dice que Nicaragua, 40 años después, ha caído nuevamente en una dictadura como la de Somoza. El Papa Francisco espera que el 50 aniversario de la primera caminata lunar inspire a los esfuerzos para ayudar a nuestro hogar común en tierra. El sumo pontífice dijo al público en la Plaza San Pedro este domingo, un día después del aniversario del aterrizaje lunar el 20 de julio del año 1969, que la hazaña logró un sueño extraordinario. Finalmente, Estados Unidos sufre una fuerte ola de calor este fin de semana y el termómetro podría subir a 45 grados Celsius de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología. Casi 150 millones de personas se ven afectadas por la ola de calor en el país desde el medio oeste hasta la costa atlántica y ya se cobró seis vidas, cuatro de ellas en el estado de Maryland. En Boston, abrieron piscinas gratuitas para contrarrestar la ola de calor. Al mismo tiempo, un frente frío avanza hacia el sur y hacia el este del país, reduciendo las temperaturas en la región central. Una información internacional más reciente de este momento da cuenta de que el gobernador de Puerto Rico ha aceptado irse al juicio político y no se va a postular a la reelección presidencial. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció este domingo que acepta el proceso del legislativo que puede dar lugar a su destitución y dijo que no se presentará a la reelección en los comicios del año 2020 después de la crisis provocada por su participación en un chat de miembros del Ejecutivo. Vamos a publicidad. Regresamos en breve.